y bueno le platico que el gobernador del estado de Jalisco Jorge Aristóteles Sandoval Díaz hizo entrega de doscientas ochenta y seis bicicletas y de diez camiones para apoyos al transporte gratuito. El gobernador del estado de Jalisco Jorge Aristóteles Sandoval Díaz presidió en Colotlán la entrega de doscientas ochenta y seis bicicletas y diez camiones como parte del programa multimodal de apoyo al transporte para estudiantes de la región norte que comprende los municipios de Bolaños, Chimaltitlán, Huejúcar, Colotlán, Huejuquilla, El Alto, Mezquití, San Martín de Bolaños, Santa María de los Ángeles, Tetatiche y Villa Guerrero. El gobernador del estado llevará a cabo la construcción de una ciclovía que parte de Colotlán a Santa María de los Ángeles, la cual comenzará en cuanto el ayuntamiento de dicho municipio cumpla con la liberación de la vía. La inversión del programa multimodal de apoyo al transporte para estudiantes de la región norte fue de quince millones quinientos noventa y cuatro mil pesos para que los alumnos de esta zona lleguen a tiempo a sus clases y si usan la bicicleta mejorar su salud con la activación de su cuerpo. Y mire, la ciudad de Guadalajara será sede de la exposición de Pueblos Mágicos en el marco de la celebración del Día Mundial del Turismo. Dentro de los festejos del Día Mundial del Turismo, la ciudad de Guadalajara fungirá como sede de la Expo Pueblos Mágicos, que organizará la Secretaría de Turismo Federal los días veintiséis y veintisiete de septiembre. Esto con el fin de mostrar lo que las ochenta y tres localidades del país que tienen esta denominación de Pueblo Mágico tienen para mostrar al visitante. El tema del festejo por el Día Mundial del Turismo, auspiciado por la Organización Mundial del Turismo que depende de la ONU, es el turismo y el desarrollo comunitario, por lo cual la importancia de involucrar a los Pueblos Mágicos en dicho evento. El titular de la Secretaría de Turismo Estatal, Enrique Ramos, señaló que este es un ejemplo vivo de cómo el turismo beneficia a las comunidades. En este momento, Jalisco cuenta con cinco Pueblos Mágicos, Tequila, Talpa, San Sebastián del Oeste, Mazamitla y Lagos de Moreno. Diez más, buscan el distintivo, pero señalaron que será hasta después de que se den a conocer los nuevos lineamientos a seguir, cuando se sepa cuáles tienen las oportunidades realistas de obtenerlo. Entre los candidatos se encuentran San Miguel del Alto, La Manzanilla de la Paz y Talpa de Allende. En la celebración del Día Mundial del Turismo, también se realizará el Congreso de Investigación, en el que se espera la participación de doscientos académicos y expertos de todas partes del mundo. El Día Mundial del Turismo se festeja desde el año de 1979 y es organizado por la Organización Mundial del Turismo. Esta es la segunda ocasión que una ciudad mexicana es sede del evento, después de que Acapulco lo albergara en el año de 1989. En más información, después de que escuchamos el grito también aquí en la cabecera municipal, bueno, también en el estado de Jalisco, el propio gobernador Jorge Aristóteles Sandoval también dio su grito. ¡Viva la calidad de la cobséctrica! ¡Viva! ¡Viva Mariano José María Andrés López Obrador! ¡Viva! ¡Viva Nuestra experiencia! ¡Viva! ¡Viva Canesto! ¡Viva! ¡Viva Mariano! ¡Viva! ¡Viva! Nos vemos la próxima semana y ojalá que tengan un excelente fin de semana, disfruten su día sanamente. Nos vemos la próxima, que tengan un buen fin de semana. ¡Viva!